Este día, la Alcaldía de San Pedro Sula, bajo la administración del alcalde Roberto Contreras, ha inaugurado el proyecto de pavimentación del tramo carretero sobre el bordo Río de Piedras, el cual comprende desde el puente Miramelinda hasta Bado, Colombia. Dicho proyecto fue ejecutado en un lapso de tiempo de dos meses, de mayo a junio del 2023, y se estima que este proyecto beneficiaría aproximadamente a unos 40.000 conductores. Ya dentro de poco, el otro año, estaremos construyendo lo que es el Hospital Pediátrico Infantil. Actualmente, el día de ayer, se autorizaron 100 millones de lempiras para lo que es el Boulevard de la 33 Calle, hasta conectar Chamelecón para despejar lo que es el Boulevard del Sur, una zona altamente congestionada, y luego estamos también ya autorizando los 50 millones para el doble boulevard en el Zapotal, otra obra también. Los puentes Gemelo se están construyendo y también se están construyendo los tres vados que necesita San Pedro Sula. Sí, son obras con fondos propios, sin préstamos de la banca, pagando préstamos de administraciones anteriores, nuestra administración, y seguimos avanzando. El compacto total son alrededor de 1.000 millones de lempiras. Ya entregamos la 27 Calle, ahora estamos entregando este alivio, luego viene lo que es Chamelecón, Zapotal, y continúan las obras en San Pedro Sula. Llevamos 19 meses en lo que es la administración nuestra, nos quedan prácticamente 25 meses de seguir trabajando por la ciudad de San Pedro Sula. Estamos hablando de más o menos 1.500 millones de lempiras que se están invirtiendo en infraestructuras. Para el próximo año tenemos lo que es el sueño acariciado de San Pedro Sula, que es la entrada más moderna de la ciudad de Centroamérica, que será en el Monumento a la Madre a un costo aproximado de unos 12 millones de dólares, que son cerca de 300 millones de lempiras con fondos propios. Sí, definitivamente esto prometimos, trabajar por la ciudad, un gobierno cercano con los emprendedores, cercano con los empresarios, y así continuar con lo que es el trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, que tanto se necesita. En cámaras de Héctor Mengíbar y en edición de Carlos Escobar, para Notis 6, informó Cris y Estrada.